está por atracar el buque patrullero 391 destinado por la marina de guerra revolucionaria para apoyar el transporte de insumos y provisiones durante estos años de pandemia desde varios destinos y en franco desafío al bloqueo en esta ocasión se alía el comercio interior para trasladar más de mil toneladas de alimentos donativo de países del área del caribe en la zona 2 del puerto es recibido por el jefe de la marina de guerra contra almirante carlos duque ramos y la máxima autoridad de la región militar en la provincia general de brigada lázaro calzada rodríguez así como representantes del gobierno sinfueguero es una transportación que se hace con la colaboración de varios organismos cubanos entre el minfal el ministerio de transporte y el mincin es una donación bueno que trae cuatro productos trae arroz trae pasta trae azúcar y trae latas de sardina esa donación es para el 100% de la población sin fuera una operación portuaria compleja e ininterrumpida a la que contribuyen también varios organismos y empresas del territorio esta es la verdadera cadena puesto de transporte economía interna se va a desarrollar durante 24 horas para entregar antes del día 30 de diciembre este donativo trae en el caso del arroz son cuatro kilogramos cuatro paquetes en el caso del azúcar un paquete en el caso de las pastas un paquete y en el caso de las sardinas son dos latas por núcleo la provincia cuenta con un total de 148 mil 691 núcleo las mayoristas de los ocho municipios comenzarán el empaque y distribución en tanto cada carga llegue a su destino operada desde la zona 2 del puerto cienfueguero y mar y barcia notisur